¡Huyupá! ¡Saludcito de la buena! ¡Y este es otro! ¡Con estilo hueveteco! ¡De Chuy Díaz! Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Cuando ya estaban sitiados La mula le dijo al macho Vámonos pues macho prieto Ya nos cayeron los guachos Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazos Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazos La mula rompió el citeo Y el macho se le apareó Nosotros ya nos salimos Por la voluntad de Dios Pobre de los que quedaron Hay que los bendiga Dios Pobre de los que quedaron Hay que los bendiga Dios Saludcita mi compa Para la raza que radica allá en los Cabos San Lucas Para mi sobrino Felipe López Y toda la familia López Días allá en los Cabos San Lucas De los corridos con estilo Se llama Pedro Vega compa Vámonos La raza de El Mesón La Suzuka Y Ayutla de los Libres Guerreros Del año 67 saliendo al 66 Del año 77 saliendo al 66 Ahí se murió Pedro Vega Con un rifle 06 Ahí se murió Pedro Vega Con un rifle 06 Pedro Vega con su rifle Seguido se los vaciaba Le tiraba a Rey Gracián Y Rey no le contestaba Cómo le iba a contestar Si su arma estaba dañada Jorge Patricio iba triste Su corazón le avisaba Él cortaba su escopeta Y su pistola fajada A los primeros balazos No le dio tiempo de nada Gritaba la mula bronca Tirando por las orillas A los primeros balazos Se tumbó a la sanatilla A los primeros balazos Se tumbó a la sanatilla Gracias a toda la gente Que gusta de los corridos con Chuy Díaz Para toda la gente de Guerrero y de Oaxaca La raza que radica ya En la Unión Americana La lucita mi compa Se llama Gil Rendón De los originales Chuy Díaz Para ti, vámonos De arriba Huehuetán Guerrero Voy a cantar un corrido Del amigo Gil Rendón En Tenango fue nacido Y en Tenango fue cabrón Jueves 11 de agosto A las 8 de la mañana En el potrero las palmas Se oyeron con las descargas Le daban muerte a Gil Dardo Nadie se lo imaginaba Dos veces le habían tirado Una ocasión de su casa Otra en el rancho El pantano también sonaron descargas La tercera es la vencida La vida solo es prestada Le hicieron muy bien el plan Fueron arriando sus vacas Las llevaron hacia el cerro Ahí tendieron la trampa Así Gil Dardo Rendón Cayó en terrible emboscada Gracias mi raza Gracias a la gente que comparte Gracias a la raza Que apoya Chuy Díaz y su estilo Huehuetec Muchísimas gracias por ahí Saludazo para mi compa José Castrejón Y el restaurante Lucerito Allá en Puerto Marquez Acapulco Salucita mi compa Se llama Aquilino Vete a tan Vámonos Falcón va Porfirio López Allá en el Villa Guerrero Y este es otro La raza de Juchitán Guerrero La raza que radica allá en California Voy a cantar un corrido Con gusto y bastantes ganas Les daré lo contenido De comer siendo pastra El trono de gallo a su pueblo Se iba ganando una dana El trono de gallo a su pueblo Se iba ganando una dana Ahí le dice Gumercindo A él y a él soy tu amigo Yo quiero que me acompañes Y te hagas a mi partido Ahí me pagan diez mil pesos Por la vida de Aquilino Ahí me pagan diez mil pesos Por la vida de Aquilino Cuando iban en el camino Hicieron una promesa Si matamos Aquilino Vamos a brindar cerveza Si matamos Aquilino Vamos a brindar cerveza Llegando a San Nicolás Preguntan por los muchachos Preguntan por los muchachos Ahí les dice Celerino Seguro es que están borrachos Con él que se saludaron Fue el amigo Martín Bacho Con él que se saludaron Fue el amigo Martín Bacho Más que sí me llores Más que se saludaron Dos Cuatro Más que se saludaron Gracias.